Tras dos días de su arresto en Dublín, Caner McGregor volvió a ser tendencia en las redes sociales luego de que se revelaran imágenes de lo que fue la persecución que protagonizó en Bentley Continental GT antes de ser detenido por policías de la capital irlandesa. A través de Twitter se difundió un vídeo grabado por otro automovilista, se aprecia como el excampeón de la UFC conduce en exceso de velocidad su lujoso auto mientras la sirena de la patrulla se escuchan de fondo, causando una impresión en los testigos de la acción temeraria de polémicos deportistas. El pasado martes, elementos de la Garda Siochana, institución de policía nacional de Irlanda, arrestaron al peleador de artes marciales mixtas y lo trasladaron a las instalaciones de la justicia, interrumpiendo así su camino rumbo al gimnasio para entrenar. En el material que se ha difundido en redes sociales, también se ve claramente cómo McGregor hace caso omiso a la persecución de la autoridad e incluso circula, toda velocidad muy cerca de otro auto. La policía arrestó a un hombre de unos 30 años en relación con un incidente de conducción temeraria en el área de Palmerstown en la noche del martes 22 de marzo, informó la angarda Siochana a por medio de un comunicado el día del arresto. Aunque luego de unas horas McGregor fue liberado bajo una fianza, cuyo monto no fue revelado, pero su asunto con la ley no terminará ahí, pues el siguiente mes está obligado a comparecer en el tribunal del distrito de Blanchardstone sobre los hechos. El irlandés ya estuvo en dicha instancia de la justicia de su país en 2017 por un caso similar, cuando fue multado con por 400 euros. Además de la fianza y su próxima cita ante las autoridades, el lujoso Bentley de Caner fue incautado. Hace algunos años, cuando Caner McGregor brillaba en las UFC y ostentaba campeonatos en las artes marciales mixtas, llegó a ser uno de los deportistas mejores pagados de todo el mundo. En un listado que la revista Forbes hizo hace un año, el irlandés fue el deportista mejor pagado de dicho año con ingresos de 180 millones de dólares, guanacias que le permiten darse ciertos lujos, como su Bentley Continental GT, el cual fue incautado al ser arrestados este fin de semana. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.